Con alegría recibieron sus seguidores a Yuri Vanessa Copete Mosquera, precandidata a Chocó para el Miss Universe Colombia, que en exclusiva con CNS Noticias nos cuenta sobre el porqué y sus intenciones para representar a su departamento en este certamen. Bueno, son muchos motivos por los cuales quiero ser representante de mi bello departamento del Chocó. Uno de ellos es mostrarle al mundo lo que estamos haciendo aquí en el Chocó por salir adelante. Yo siempre lo he dicho en los medios, para mí el Chocó es como una mujer, una mujer como yo, que lucha, sale adelante a pesar de todas las adversidades. Eso es el Chocó, por eso quiero ser representante del Chocó ante Miss Universe Colombia. Pues bueno, Yuri es una mujer chocóana, alegre, agradecida mucho con Dios por mis familiares, por mis amigos, por todos ustedes que me han dado ese swing que llevo en la sangre de salir adelante, como lo dije ahorita. Me encanta bailar, me encanta leer, me encanta ir a cine, compartir con mi familia, la chirinía, el bunde. Entonces, soy Chocó. Yuri es comunicadora social y modelo hace aproximadamente años y hace una invitación del pueblo chocuano para que la apoyen en su participación a este importante certamen. Yo primero les digo, es mucha oración, por favor, porque bueno, es un concurso que hay que tener ciertas cualidades, pienso que las tengo, igual todos los días se aprende. Entonces, lo que yo les pido por ahora es mucha oración y bueno, todos los consejos siempre son muy bien recibidos, porque uno no se las sabe todas, así que bueno, los invito para que me apoyen mucho, me manden sus muy buenas energías, que lo que yo quiero es trabajar por el pueblo. Digamos, yo ya tengo una carrera de modelo profesional, me ha ido muy bien afortunadamente, entonces quiero aprovechar esta plataforma para ir de la mano con mi departamento. Yuri Vanessa Copete envió un mensaje a los jóvenes del departamento para que no se rindan y luchen por alcanzar sus sueños. Bueno, pues mi mensaje y mi saludo, principalmente les mando un abrazo gigante, rompecostillas, que mi Dios me los bendiga. A mis niñas, sueñen en grande, busquen el apoyo de sus papás, que es lo más importante para todos. A mis jovencitas del Chocó, estudiemos mucho, en la educación está el progreso. A mis niños del Chocó, estudiemos mucho y trabajemos también mucho. Ese es el mensaje que les tengo a mis jóvenes del Chocó. La joven trabajó en Teleantioquia, presentando para el canal de YouTube de Clínica Isis y tiene su propio canal de YouTube, donde sube rutinas de ejercicios por medio de su carrera como modelo. Ha participado en algunas de las ferias más importantes del país, entre ellas Colombia Moda, Colombiates, Bicapital y algunas ferias internacionales en Ecuador, Panamá, entre otros.